Ya no es lo que era es patrocinado por todos ustedes Encuentra nuestras camisetas en lamerch.co O también puedes apoyarnos uniéndote a nuestro Patreon Gracias por hacer esto posible Episodio número 53 de Ya no es lo que era Después de una semana sin programa Pero por motivos que ustedes sabrán entender Y que digamos que ya muchos conocen Gracias a ustedes por haber elegido este espacio Por haberle dado play a este video Por haber elegido el canal comunitario de Amagá Amagá y sus áreas circundantes Circundantes como su entretenimiento en el día de hoy Como siempre hoy, como siempre Juanse y Checho, ¿cómo están? Hola Sergio, hola Panda Muy contento de estar nuevamente acá en el capítulo 53 Muy contento y emocionado por lo que pasó hace ocho días precisamente Muchas gracias a todas las personas que fueron Siempre fueron, eso va a ser un miércoles, ocho y media Hubo una gran afluencia de gente Hubo sobre todo una gran afluencia de inscripciones Sí, 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 pero Pero fue gente, fue mucha gente O sea, todo eso Los que somos comunicadores sabemos Que si un evento es gratuito Se tiene que inscribir casi que el triple De personas para que eso se llene Aquí casi que se inscribieron Diez más, más o menos De lo que era el aforo Pero casi que se llena Sí, muchas gracias Muchas gracias A las personas que asistieron Y a los que no asistieron Y dicen, ah, no pude ir O quiero ir a otro Pues próximamente O bueno, en unos mesesitos Tenemos un nuevo evento Que ya les iremos contando un poco más Y además, pues próximamente Sí, tendremos disponible La grabación de lo que pasó ese día Sí, ahí se montó el gato Pero bueno Estamos discutiendo si en HBO En Amazon Sí, estamos en negociaciones Estamos en negociaciones Yo estoy diciendo que Netflix Para que nos haga la historia El VH1 así detrás Pero vamos a ver No, no, fue muy bien Vale la pena Pues después verlo Nos reímos mucho La gente se rió mucho Ya te viste O sea, has visitado las grabaciones Sí, yo ya me vi Me vi, me vi Y quedó muy bien Sí Yo también Pues quedó, quedó Quedó muy lindo pues La gente rió mucho Te gusta como te ves ahí Sí, es muy bacano Porque digamos que Pues Sergio y yo somos novatos Y estamos aprendiendo de esto Y hay muchas cosas Que yo vi ya Para la próxima La va a ser mejor Pero esa grabación Quedó muy buena O sea Te sentís El show Además, el show Pues el que hicimos nosotros El podcast Sí, quedó muy bueno Quedó muy bueno Sí, sí, quedó muy entretenido Lásima que quedó un poco corto Yo creo que le podríamos Haber dado un poquito de cuerda Sí, pero yo también siento que Pero había que hacer el stand Eso, como Estaban combinadas las dos cosas Apenas fue Fue hora y media Fue un tiempo Justo Fue el tiempo justo Exacto Sí, para mí eso debe durar un Un espectáculo Llamémoslo así Sí, sí Una obra Para mí debe durar lo que dura Un partido de fútbol De fútbol, sí Noventa minutos Noventa minutos Que es lo como que El tiempo límite De concentración No un partido de béisbol Es un partido de béisbol Es como cinco o seis horas O uno de tenis Claro que eso es emocionante Sí, más emocionante En fin, pero Salió muy bueno Muchas gracias A todas las personas Que fueron ese día Los rostros que estuvieron allá Los mecenas Nos reunimos con algunos Tomamos fotos Nos faltaron las risas Unas calquitas Regalamos Las calquitas Y todo muy bien Todo muy bien Gracias Gracias de nuevo A la gente que fue A la gente que se inscribió Y no pudo ir Pues entendemos Mucha gente Me quedé dormido Alguien me dijo Se me había olvidado Pero habrá Una nueva oportunidad Como Tenemos un tema Tenemos un tema Hoy bastante interesante Un tema De los que siempre Se proponen Con algo de miedo Porque uno dice ¿De qué putas vamos a hablar? Hasta dónde puede dar Nos quedamos cortos Sí Pero quiero como dar Los créditos De dónde se me ocurrió Este tema ¿Por qué? Y por qué me di Y por qué dije Se puede Y es que Uno ya De mis podcast favoritos Es Tercera Vuelta De Que ya lo he mencionado De Ricardo Silva Romero Y Alejandro Gaviria Y ese fue Más o menos Un tema De ellos Y en esos días Estaban haciendo Su especial de un año Y ellos como Son más juiciosos No Llevaron Y más inteligentes Evidentemente Más leídos Aquí ninguno De los otros Ha publicado Un libro No Ha sido Candidato a presidencia A lo ministro No Pero entonces Con los datos Vieron cuál era Como el capítulo Más escuchado Y compartido Y La conclusión O el que dijeron Era el capítulo Sobre las cosas Entonces yo dije Vea Y la verdad Recuerdo el episodio Y fue bastante Entretenido Obviamente Pues los señores Tienen unas fijaciones En unas cosas Que uno dice Oh por Dios Pues uno de ellos Colecciona fósiles Por ejemplo Entonces uno Bueno Pues uno Pero Pero también También Pues estamos rodeados De cosas Vivimos en el mundo De los objetos Entonces también Podemos hablar de eso Entonces este será Nuestro tema De hoy Algo más para agregar Antes de irnos A las profundidades De este tema No Que No sé nada Que todo muy bien Que vamos a empezar Con todo Con este tema No Gracias Daniel Ah güey Como vamos a hablar De las cosas Por eso es que Aparece este Artilugio acá Que es una cosa Evidentemente Es un radio Philips Creo yo Que como de los 50 Perteneció A mi abuelo Y ha estado En mi hogar Desde hace muchos años Y aún funciona Si Pero me pare muy loco Porque nunca he sabido Por ejemplo No me coge El sol No Eso solo coge Como el minuto De Dios Está como poseído Por la religión Pues yo no sé En qué frecuencia Anda Lo que pasa es que Solamente es SW Y de más que En su momento Cogía AM Pero FM no Porque es frecuencia Modulada Eso es mucho más moderno Ah bueno Entonces por eso Pero entonces es el ejemplo Y por donde quiero empezar De esas cosas Que ya dejaron De ser importantes Para nosotros O sea como que Vamos recorriendo la vida Llenándonos de cosas Tratando de conseguir cosas Pero a la vez Las cosas Van dejando de Se van quedando Se van convirtiendo En basura O se van convirtiendo En antigüedades Y ya por ejemplo Ya nadie Yo no sé si Pues bueno No falta el que tenga Su radiecito de bolsillo El lorito El nunca antes Bien ponderado Pero no creo Que alguien tenga En la casa Un artilugio Que sea solo un radio Pues en el estadio Se ve mucha gente Viejito, señor Adulto Con radiecito Cierto O sea todavía Ese ritual de Ver el partido Obviamente Salen del partido Para escucharlo Por la radio Pero ahí Entonces fue una costumbre De hace muchos años Y digamos que ese radio Si pasó Era un radio Grande negro Ah claro Si pasó al lorito Pero yo Ese Ese que vos mencionas Me gusta mucho Porque es el clásico Estereotipo De vigilante Que tenía un montón De pilas salidas Que era como El rayecito ese Y que coge mucha frecuencia Sí, claro Que hay un Perdón Pero es que ese radio También lo usan En otra profesión Y tiene un tiro Muy guacho ¿Cuál? Y es más chorreado Que radio de albañil Pero Pero Sí Sí Y es ese radio Es ese mismo radio Sí Pero digamos que Últimamente Estos radios Sí se han visto mucho Pero ya como En sacapuntas Y no Ese sí Por el sacapuntas No, pero como En objeto de decoración O sea Ya lo compro Y lo pongo acá En mi casa Pero más Para decorar Que para usarlo Pero mira Hay una cosa con esto Y es como Esa nostalgia De estas cosas Yo lo contaba En algún episodio Que por ejemplo A mi mamá Yo le regalé Un bicho de estos Que se ve así viejo Pero obviamente Ya tiene bluetooth USB Para la memoria Pero pues o sea Es el mismo estilo vintage De estos radios Pero lo venden así como Modernizado Y he visto varias cosas Que tienen así como Como ese estilo Pero puedo apostar Que no es igual de fino No, no, no No, no No, no, no Se va a dañar Es un parlante Claro Es un parlante Como bonito pues Si es que Está de moda Nuevamente los LP O sea Casi que todas las bandas De rock Y todos Pues la mojiganga Hace poco Sacó un LP Bajo tierra Bajo tierra Todos Entonces Obviamente Pues necesitas un aparato Para escuchar LP Pero son modernos No son Digamos que viejos Sino que son Que son Que son modernos pues Entonces Se siente Digamos que uno Uno toca esto Y es duro A cambio Los nuevos en una pasta Eso tiene metal Sí, sí O sea Si yo te voy en la cabeza Te mato No, lo mata A mí me gusta mucho Este tipo de cosas Porque las venden De una forma muy bonita Es un utensilio O un objeto Prestige O de prestigio O que Está fuera de lo común Entonces Viene como a otro nivel Entonces es lo que Están vendiéndole ahora Por ejemplo Con las bandas Que sacan un LP Entonces que no Que no es lo mismo Es la nostalgia Que es escuchar el grano Es el sonido de la aguja Todo ese tipo de cosas Entonces lo venden De esa manera Y pues de cierta forma Así es como No es lo mismo Yo escuchar la banda En Spotify A tener la experiencia De coger el álbum Ver el arte Ver ahí las cosas Poner el disco Escuchar el grano Pues si me entiendes Es como Eso es lo que venden La experiencia Pero me parece muy teso En ese sentido Es por ejemplo Pues Toda la transición Y digámoslo así Es que no se va a dar Una fecha Pero digamos En los últimos 100 años Por dar un estimado Que el radio El radio como Yo creo que si Tiene más Tiene un poco más Pero como ha evolucionado Y como pasó Por tantas etapas O sea De pasar por esto Luego estuvo Incorporar una grabadora Luego estuvo El super equipo Que yo no sé Si ya hablamos De ese equipo El mini componente No, no, no Había un equipo de sonido Que era como El objeto de ese O de todo papá Pero si hablamos de ese Que es por módulo Sí Que viene casetera Sí, claro Vienen los de 5 CDs Viene el módulo Como amplificador Y termina en el long play Que era un mamotreto Pues gigante Hay agua Hay agua Hay agua Hay agua Panasonic Challenger En mi casa había un Challenger Que era del tamaño De esta mesa Y era una cosa así Grande Y tenía el El tocadiscos Tenía un espacio Para colocar los discos Tenía casetera Y los baffles Eran una cosa Del mismo tamaño De esta mesa Era una cosa inmensa Y tengo una Gratos recuerdos Con ese Ese equipo Porque cuando uno Tiraba al SW Que es onda corta Se escuchaban llamadas Entonces Yo me parchaba Yo me parchaba En Yo me Wow Ok Amangado Cólvora Esperamos Que sí Es que esta zona Es muy polvorera Por eso Sin amangar Yo me parchaba A escuchar En el dial El SW Y había un punto exacto Donde había un sonido Que era como Y ese sonido Era que estaba Una llamada Y recuerdo O sea Fuiste las primeras Chuzadas En el país Yo recuerdo Que Tuve una Buena y mala experiencia Porque fue súper Conorrea Saber eso Una señora De por la casa Peleando Con el marido Porque el marido Le estaba Reclamando El chiquito Y el señor El señor Muy disgustado Que porque la señora No le daba Entonces Es que yo no estoy Con una niña Usted ya está muy grande Como así Y él Ay no Pero es que a mí Me duele Y eso era Yo escuchaba Esas conversaciones Ahí en ese En ese radio Una cosa Muy entretenida Sí hay que Pues con razón Le gustaba tanto el radio Pues lo que me parece Es que llegamos a eso O sea como que Las cosas llegan Van creciendo Creció Creció Súper equipo De ahí pasaron Unos bafles gigantes Que eso era un bafle Todavía los venden Los pick up No pues un pick up Ya es otra vuelta Pero yo vi Sony Ay guapanas Que vendían como una torre De sonido Y que usted ya le podía Conectar el celular Que si mucho Se ponía a poner un CD Y finalmente Vamos en que usted Con un vocé Más pequeño que esto Tiene más sonido Tiene mucho más sonido Pero es la misma tendencia Que pasa con todos Los objetos de tecnología Al menos con el televisor No Pero que todo Era grande Entre más grande Mejor Pues empezando Ah no Primero Grande era mejor Cierto Digamos los celulares grandes El radio grande Todo eso era grande Porque al principio Necesita mucha tecnología Luego se fueron reduciendo El celular pequeño El radio pequeño Y todo eso Pero últimamente Otra vez Ya los celulares Van creciendo Van creciendo Y siento que esos aparatos También fueron O sea si llegó un momento Que un voz es pequeñito Pero ahora no sé por qué Salieron unos Por unos bafles Que uno puede cargar Y que tienen hasta Roachines Cierto Si usted Usted tiene ese bafle Usted no puede ser amigo mío Sí pero Yo discrimino a la gente Que tiene ese bafle Sí sí claro Porque yo Yo tengo que decirlo Y es A mí no me gusta la música El ruido El ruido Pero entonces mira Que eso fue Como la tendencia Grande O sea por necesidad Fueron grandes Después como que La tendencia era pequeña Porque no Entre más pequeño Más tecnológico Y volvieron a crecer Cierto Entonces menos El teléfono Siempre ha sido más grande Más grande Pero más plano Más plano Más delgado Más delgado Más delgado Eso es verdad Pero casi que Con todos los objetos Que hemos visto De tecnología Siguen como con esa Como con esa tendencia Incluso no sé La cocina Los hornos También ya va Pues que fueron hornos Pequeños O nuevamente Incluso por mucho tiempo Yo vi Fue que las casas Las casas dejaron De tener horno Sí ya no Por microondas Solamente la hornilla Con el gas O el microondas Y el microondas Y de un tiempo Para acá Ya como que A la gente Le volvió a gustar cocinar Y le volvió a meter horno Por los programas De cocina Pues a mí también O es por mi edad No sé por qué será Pero yo ya Como que me estoy Interesando más Por cocinar Y veo que el horno Es importante Es muy importante Para hacer una receta ¿Sabes yo por qué creo? Porque hubo un momento En que Satanizaron Los electrodomésticos Y que tener cosas Que se conectaban Mejor dicho Era el acaboso Entonces empezó Como toda una campaña De desprestigio Yo no sé si eso existe Estoy haciendo conspiranoico Como de no use electricidad En la cocina Sino que todo lo haga gas Porque da cáncer ¿O qué? No porque era muy cara La energía electrica Bueno es que es un horno Pues un horno conectado Eso chupa mucha energía Porque el microondas Era eso Es que el microondas Y te vas a enfermar Y todo eso Pues no sé si es verdad Yo no sé Ustedes que estrenaron Un hogar Hace poco Todavía En los apartamentos Está esa conexión gigante Para el horno Que es como La 220 La 220 Sí claro Y para el nevecón Sí Incluso ya las casas Para el nevecón Vienen con la Con la cosa de agua Ah claro Pues ya vienen Para Porque eso Para que siempre tenga agua Para que tenga hielo Agua y hielo En la nevera En la puerta Eso es otra cosa Loca Que me tocó a mí Eso que Antes Uno Abría la nevera Y uno tenía que escarbar Como en Cuatro pies De escarcha Y llegó Lano Una cosa así Loca Que ya uno No tenía que hacer Como todo ese esfuerzo Una historia ahí chiquita Cuando veíamos en Gratamira Mi papá Se compró un nevecón Entonces para meter Ese nevecón A la cocina Tuvieron que romper Media pared O sea No cupo No cupo Quitar zócalos O sea eso fue Quitar las puertas O sea hubo que remodelar Para meter el nevecón Entonces eso hacía hielo solo Y eso siempre hacía hielo Y otros Normalmente Nos consumimos hielo Entonces eso se desbordaba Y mamá Lo empezó a vender ¿Vender el hielo? Vender el hielo Porque otros Gran negociante Nosotros vivíamos Al frente de una cancha La cancha de Gratamira Y mamá empezó a vender hielo Y eso hacía solo Le empacaba en bolsas Y le iba bien Porque también yo Los que conocen Gratamira Habíamos al lado de la cancha Y al lado del salón social Entonces claro Un evento Un evento de hielo Y tenía un papelito Ya afuera Que se metía Sí Es que mi mamá Fue muy emprendedora Pero Pero Fue eso Pero fue muy charro Porque digamos Como Bien años de soledad Que conocimos el hielo Sí, claro Porque Entonces cuando usábamos hielo O sea Pero hacer hielo Pero hacer hielo Era una odisea Sí, claro Y una cubeta Y que ahora tenemos Un montón de hielo En mi casa pasó algo similar Y fue el hecho De que ya no No tenía que ir a la cubeta Mojarla y sacarla Sino que Simplemente con voltear La cosita Caía hielo Muchachos Eso para mí Fue una cosa hermosa Porque a mí Si me gusta mucho el hielo Y tenerlo ahí a la mano Eso fue como Mi nevera incluso Es la misma Yo Es como esta Que se ve allá Usted ve de fondo Es como mi Mi nevera Que compré de soltero Pues cuando dije Me voy de casa Tan Fue mi primer nevera Y sigue siendo mi nevera Y tiene eso Y Nunca lo usé ¿Nunca lo usaste? Pues no Me parecía Yo tampoco Yo nunca lo usé Tampoco Incluso yo lo quité Sí Para que me diera espacio Para que quepa más carne Ah claro Porque eso trae ahí Una bandeja grande Incluso eso tiene para el agua Y yo tampoco Nunca lo usé Y por ejemplo Ya si voy a cambiar De nevera Yo digo que yo Como Ese meme De cuando Sea Cuando sea millonario No lo diré Pero habrán señales Y es Una de las señales Es que me voy a comprar Una altísima nevera O sea Quiero Hace poco vi una nevera De Samsung Que es como si Si no existiera La nevera O sea Te la empotran Y te la acomodan Así En la pared Y viene Como en un Como en un vidrio No sé cómo decirlo Como en un cristal Que usted escoge Tiene muchos colores Y usted escoge Con qué color ¿Sabes qué viene? Que es rosada Esa viene rosada Viene azulita Sí, sí, sí Y es así planita O sea Usted pasa y pasa Desapercibido Que eso es una nevera Pareciera un gabinete más Muy bello Pero es Usted abre Y usted puede Es modular Entonces usted dice Ve yo quiero que me la armen Con vegetales a este lado Carne acá Aquí O sea Usted puede O no Qué nevera tan tremenda Yo Sepan que el día Que ustedes vean En una historia mía Esa nevera de atrás Porque lo logré Yo siempre he tenido El susto de esas neveras Porque pues En mi humilde hogar Sería tener una chimba de nevera Para una jarra con agua Qué triste No, por eso Ah no, porque eso es verdad Uno tiene que tener una nevera Vallenala Que le aguante Pues sí Sí, sí, sí Que vaya en proporción Con lo que Además porque siempre Que es mucho rumor de papá Yo no sé si sea verdad Que la nevera vacía Gasta más luz No, ni idea Yo sé que abrir Abrir la puerta Abrirla así Abrir Eso era un crimen Y era un regaño En la casa No abra esa nevera Eso no, sino gastarnos Incluso cuando dan educación Como financiera Sí Para la gente muy pobre Eso sí era muy pobre Un consejo era No abrir mucho la nevera La puerta de la nevera Para que ahorrara la electricidad Pero yo no sé En la nevera Qué efecto mental Tiene en la gente Que uno siempre tiene que Llegar a la cocina Abrir la nevera Así solamente De una jarra con agua Uno va a abrir la nevera Como a mirar Ahí como a encontrar respuestas A ver qué Es como cuando uno entra a Twitter Eso Uno no sabe a qué O cuando uno mira el reloj en el celular A la hora Uno como que mira Y uno ve qué hora es Y no Sí Finalmente no supo O usted está en su cabeza Tengo que ver esa cuenta de Instagram Donde vi que vendían truchas Usted venga a buscar la cuenta Y se queda viendo memes Y nunca va a eso Eso mismo hace uno en la nevera Voy a sacar Para picar la cebolla Para almuerzo Abre Cuando uno menos piense Fue un lapso de dos horas Dios mío Qué estoy haciendo con mi vida Volví y cierro Pero yo me acuerdo alguna vez Muy pequeño Me llevaron a Puerto Berrío Y allá la pelea Era muy tremenda Había un niño Yo estaba pequeño Y había un niño Como contemporáneo Y el niño En silencio Se escabullía a la cocina Para abrir la nevera Y parcharse al lado Claro Con el calor Ese era su aire acondicionado Claro Ustedes lo pillaban Y le mandaban el regalo El regaño Otro objeto Que ha evolucionado Y que ya Yo digo Tiende a desaparecer inevitablemente Es el teléfono fijo Ustedes tienen teléfono fijo En su casa Sí Por no me hace el número Yo sí Por una razón Es el único medio De confianza Que tiene mamá Para comunicarse Con todos los viejitos De la familia Porque el resto O sea Grupo de Whatsapp Muy pocos tienen Whatsapp Y siempre van a la fija Con el teléfono fijo Entonces Por ella Todavía tenemos El teléfono fijo En la casa Y vos No No, no Porque yo El año pasado Cambié de operador ¿Qué? Y entonces Te obligan casi que A poner el Obligan Eso me parece una pelle Porque es como O para qué O para qué No, no Es que tiene que El triple Yo no Pues bueno ¿Cuánto vale sin eso? No vale lo mismo Eso lo regalan Entonces me dieron un número Pues yo nunca Pero tenés el objeto Sí, sí, sí El coco que llaman Sí, sí Lo tengo ¿Y llamas? No Nunca 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 Que dicho sea de paso A nosotros que somos como De la transición entre lo análogo Y lo tecnológico Nos tocó un momento muy bonito Del teléfono En el que habían un montón de servicios Entonces estaba Que uno llamaba al 117 A averiguar la hora Y en la muñequita Y eso era como Son las 10 horas Y eso era hermoso Nos llamar a eso Estaba también El nunca antes bien ponderado Servicio colombiano Identificador de llamadas Claro Uy, cuando llegó la identificación Eso valía Claro Identificador de llamadas valía 200 pesos cada identificada Y eso era muy emocionante O la oble línea Que uno estaba hablando Y prrrr Ah, está entrando una llamada Y el tripardita Ah, que era una chimba Claro, uno podía hablar Con más personas en el teléfono Hermoso Que yo me acuerdo También a mi mamá La bella tarea De guardando la agenda En el teléfono O sea, pasando de la agendita Que ella tenía Pasando en el teléfono Amparo Berenice Tal cosa Pues muy vaca Muy tierno ese momento Pasando de lo análogo A lo digital Sí, sí Porque siempre son puros teléfonos De viejitas también En mi casa hay una libreta Que creo que tiene más años que yo Y esas así Toda rayada Vuelta a nada Llena de un montón de números De teléfonos Que hasta ya ni funcionarán Y por allá atrás Todavía tiene por ahí 10 páginas Y Ay, anotaron cualquier cosa Tú, mi mamá Ahí la anota Yo conservo la agenda La libreta de teléfonos De mi abuelita Fue un tema pues Sí, claro Me parece como bonito Tenerla Y en los últimos números Que aparecen anotados En esa agenda Es mi número de celular Ah, qué bonito Entonces me gusta Y una cosa Que me di cuenta En esos días del teléfono Y aquí me van a confirmar Es que no en todas las ciudades El número equivocado Lo anunciaba igual Entonces si ustedes se acuerdan Uno se equivoca Decía El número que se ha marcado No ha sido asignado al público Por favor Sírvase Verificarlo Gracias Y que eso no era En Bogotá por ejemplo No decía así Las muñequitas No ni idea No sé Pero la gente nos dirá O si la persona Con la que Quise constatar ese dato Me mintió No, es que Pasa igual que en los operadores En todos los operadores Cuando se va A llamar de voz Siempre Ah, sí Es un mensaje El más bacano Es el de Virgi Que es como una pelata En este momento No puedo Es una cosa así Con el tema Del teléfono Hay algo Como un momento De confesar Y es Yo inscribí A mi mamá ¿Quién quiere ser millonario? No te creo A escondidas Claro Obviamente Pues resulta que Como que en la casa Donde habíamos vivido Toda la vida Obviamente Habían hecho la tarea De bloquear Llamadas nacionales Llamadas internacionales Llamadas a 018 08000 Todo estaba bloqueado Eso básicamente Eso lo hervía Como para llamar Dentro de Itagüí Y Pero luego Nos pasamos a otra casa Donde nos hicieron La diligencia Ay, ay, ay Y fue para la época En que estaba más pegado ¿Quién quiere ser millonario? Pero súper pegado Y era una chiva Porque entonces Usted Se llamaba Y era todo Un ¿Cómo se llama? Un conmutador Pero sonaba la musiquita Si mal no estoy Bienvenido ¿Quién quiere ser millonario? Sí, claro No sé qué Entonces Por favor Marque su número Ese de una Marca el número Ese de mi mamá Y ya Entonces le hacían a uno Entonces Es como que Era como La pregunta Y uno contestaba Hundiendo la tecla Y entonces Dos a esa maricada Que era como Pero llegó La factura Ah no Sí, pero No sé Eso como ¿Cómo luego se solucionó? En mi casa Hay una historia parecida El tío Mascota Un abrazo para César Que estuvo por ahí En el show Llegaron unas llamadas A unas líneas calientes Y entonces ¿Quién llamó? ¿Quién llamó? ¿Quién fue? Entonces claro Obviamente El jiquerón de la casa Era yo Pero obviamente Yo no sabía Que eran esas cosas Entonces yo Obviamente No pasé ahí Y este man Se puso a decir Un montón de excusas Que no Que es que Que le habían dicho Que eso era Para un negocio Que tenía que ser Unas llamadas internacionales Que no sé qué Claramente ahí Estaba pues La línea caliente Y siempre se pagaron Como Como 600 lucas Eso era muy caro Mucho Muy caro Muy caro Que creo que Ahora es un Yo creo que Ahora es un webcam No pues sí O sea Ya ahora pues Los tiempos cambian Pero Pero todavía habrán No sé Esa es mi pregunta Porque pues En este momento Uno ¿Quién Quien llama a una línea De esas? Por Dios Claro No faltará Sí No falta el nostálgico Sí Que debe ser muy raro Pues porque Puede ser cualquier persona De otro lado del teléfono Pero podemos hacer Esa averiguación Y así Seguro que sí Pues yo me acuerdo Digamos que también Eso traía mucha publicidad Y me acuerdo que En esa época empezó La guerra Entre las compañías Del 0 Marque con el 005 Marque con el 007 Marque con el El 009 Yo me acuerdo De las mascotas Estaba la manito Estaba la hormiguita Y el agente 007 Ah sí señor Que eso era duro Fue una Pues ya ahora Fue muy charro Pero Orbitel Telecom Y ETB Yo solo pienso En ese momento Un empresario O alguien No Invertamos en esto Que eso es el futuro 005 Y pues ya eso Finalmente Que es muy teso Y todas esas empresas Menos quebradas Claro Yo me acuerdo Que creo que fue No De ATEL Orbitel Que llegó un momento Donde se está masificando El internet Por banda ancha Y tenían que escoger Una tecnología Creo que era El router normal O otra Y ellos escogieron La otra Y se Ahí llegó todo Era una conexión Eternet T2 Si mal no estoy Si porque ellos Se ofrecían Eran esas dos cosas Y entró aquí Durísimo La banda ancha Y ellos se fueron Por a la ver Porque otra Que fracasó En ese mismo término Fue Que yo me acuerdo Y eso si le hicieron Publicidad Engañosa Mal Y era Es que El super internet De UNE Que era con una USB Claro Cosa mala Horrible Eso se caía En todos lados Eso no funcionaba No funcionaba Que funcionaba Con una SIM Si es que era eso Pues eran datos Eran datos Eran datos Que vos metías Cuando eso Ni te dejé Yo creo que había Y eso Bueno No funcionó bien No salió bien Como Si salió mal Salió mal Salió mal Un objeto en especial Que sea su objeto De DC Bien Últimamente Volviendo al tema De la cocina Han vuelto Cosas Que antes se usaban Y realmente Las cosas Si quedan mejor Como se hacían antes Por ejemplo La máquina De moler Cierto Yo sé que Hacer una arepa Yo si Pero es que vos Eres esa fijación Sí Arepa Arepa Arepólogo Si Juan se pudiera Tendría una fábrica De arepas Sí Pero es verdad O sea Hacerlo La forma Artesional De la arepa Y moler la arepa Pues pitar el maíz Y todo eso La arepa Sabe muy Muy diferente A eso Y la están vendiendo Y Musa Y varias Venden Están vendiendo Nuevamente Como esas cosas Y las cocinas Vienen con los huecos No Pero es que Eso viene Como con Ya viene Con una cosa Especial Pues Yo la vi Y viene Como una cosa Especial Para pegarlo Al mesón Claro Porque antes Vos compras La cocina Que era de aluminio Y venía Con los dos huecos Venía con los dos huequitos Y en el mejor De los casos Había una Que tenía Como dos Dos entradas Y era como Un tornillo Como en forma De mariposa Pero es eso O sea Se enganchaba En una cosita Que usted podía La sacaba Que a Toda una generación Se abrió la cabeza Claro De peladito Usted iba La mamá Se le olvidó Quitar la cosa Y pum Lleve Ahí lo clavó Ya está muy lindo Con unas cosas Artesanales Y pues Está de moda ¿Cuánto vale un molino? Para tu cumpleaños Para tu chachillo No Creo que vale casi Doscientos Ah bien No está tan Si no Porque eso es pesado O sea Eso es muy pesado En ese momento O sea Ese elemento Y la piedra Uno con eso Así En la cocina Sí claro ¿Y Chacho tiene algún objeto De deseo en ese momento? Una cosa Aparte De Pues toda la parte De consola La tengo pues Como cubierta ya ¿Qué haremos? Pero ¿Sabes qué? Hace poquito Con mi novia Empezamos a hacer Como ciertas cosas En la casa de ella De De bricolaje Y quisiera ¿Qué es bricolaje? Con cosas de madera Cosas de madera Parse Quisiera tener Herramientas Bacanas O sea Un taladro bueno Una sierra Para hacer calados Pues cosas así Bacanas Ya estás madurando Sí Ya estamos envejeciendo Yo nunca quiero Tener una sierra ¿Nunca quieres Tener una sierra? No No sé Pero yo Lo que dices Es que me botaría Un dedo Es posible Es de las herramientas Que les tengo Pánico Esas que son Ah pero circulares No pero es que Eso ya es otro nivel No yo digo Son escaladorcitas Que uno puede cortar Pues así Pero pues al menos Como hacer los huecos Porque eso ya es otro nivel Pero me gustaría De pronto aprender También a manipular Ese tipo de cosas Pues si puede ser Que ya esté Llegando a una edad En la que Estoy haciendo viejo Y voy a terminar Haciendo cosas de madera Por ahí en una finca En hermosa ¿Qué nota? Panda que Yo soy De Como de momento Como que me Me empeliculo con algo Y como que quiero Todo de eso Y como que todos Mis esfuerzos Y gastos Se concentran Entonces por ejemplo Cuando estamos Como en La idea de carecer eso Y de mejorar la calidad Entonces como que Quiero más micrófonos Quiero otros micrófonos Quiero otros trípodes Quiero O sea Como que esa era La idea Cierto Ya estamos Como en casa nueva Entonces es como que Ah Que bueno Una silla Cierto O una mesa De tal manera En ese momento Es así Más desde La necesidad Como Como una silla De escritorio Pero Hay un problema Con ese artilugio ¿Cuál? Se llaman gatos Ok Comprarla de tela No la compres Si vas a comprar Conseguir una Silla De esas Conseguiste una silla Que no sea Obviamente pues De este Cuerito Que dicho sea Paso de cuero Dura 5 años No sé si ustedes sabían La cuerina Esa cuerina Empieza a deshacerse Como que llegó Un punto en que Hasta ahí llegó Y empieza A desprenderse Pero de tela Las de tela Si es Algo así Tipo gamer Si es de tela Que eso es otra cosa Que me parece Belle Y ahí Sueno viejito Ya todas las sillas Son como gamers Y yo Pues son No me va a decir Que me parecen feas Pero yo no soy gamer Estoy con vos Porque todo lo que tenga La etiqueta gamer Es caro No solo es caro Sino que es que Es como que a mi Yo no necesito Ese andamio Necesito una silla Decente Una silla en condiciones Que me soporta Además porque entonces En esos días estaba Si yo sé Está mal Y yo debo bajar de peso Pero también me parece Belle Que la mayoría de sillas Aguantan solo Hasta 95 kilos En serio Y dice ahí Peso máximo 95 kilos Y si no Pues obviamente Te aguantan más Pero entonces Pues como tiene Todas sus cositas Para tanto Todo eso va a fallar Poniendo a prueba Ahí la fábrica Ahí hay una cosa Pues obviamente Los objetos Que no sé Si lo hablamos Por encima Y te hará la calidad ¿Cierto? Sí O sea que antes Cuando a vos te vendían Algo La promesa Era que te iba a durar Toda la vida Sí Casi que eso era Cierto Entonces la gente antes Compraba una nevera Y te va a durar mucho Una estufa Yo ya Voy a ajustar Ocho años y medio Donde estoy viviendo Y estoy en esa época Donde los electrodomésticos Ya están Claro Además que Ya están sacando la mano Eso Y que pues uno Se daña una cosa Y se dañan todas Que es un tiro muy de papá Y claro Porque todo lo compraste Uno Cuando por lo menos Hice esa tradición De que te casas Llegas con todo nuevo a casa Todo tiene más o menos La misma época Entonces todo empieza A sacar la mano Más o menos Por el mismo lado Son la esencia programada Y que no sé Pues no sé si es un mito Pues en realidad Que en algún momento Por el tema de economía Y mercado Dijo no Las cosas no pueden durar Para siempre Porque si Si compras algo Para siempre Pues nunca más Vas a volver a vender Entonces como que Las cosas si las hacen De mala calidad Obviamente Con ese propósito Como que Que se te dañe rápido El equipo Se te dañe rápido El bafle Hay un personaje En el barrio No sé si En Gratamira O en Itagüí Lo había Pero en Villaflora Lo había Que era un señor Que era el vecino Que sabía Arreglar radios O sabía Al menos Claro Sabía al menos Como un punto de soldadura Y ese señor Se llenaba de cheche De esparce Porque todo el mundo iba allá Que le arreglaran las cosas Yo descubrí Que por mi casa Todavía existe Y es Es el mismo estereotipo Es un señor Que ya Está jubilado Pero que toda la vida Le gustó Que tiene problemas Con el alcohol Sí Claro Obviamente Que trabajó en AC Una empresa Una empresa así En algo de electricidad En algo eléctrico Y en su tiempo libre Pues tiraba cautel Y una platica Lejaba Y entiende ahí Más o menos Sí Más o menos Como que me lo iba a regla Y el viejo Es llena de cosas Y arregla Checheres Ustedes son de los que Se les daña un aparato Y lo mandan a arreglar O lo reemplazan Depende Depende Lo de la obsolescencia programada Pues es verdad Ahí cuenta la leyenda Que el Como que el primer objeto De obsolescencia programada Donde dijeron Las cosas tienen que ser así Fue en las bombillas Pues fue Thomas Alva Edison O sea Ellos tenían la capacidad De hacer una bombilla Que duraba para siempre Me hiciste acordar De una teoría De conspiración horrible Con las bombillas Y es que supuestamente Estas que se dañan Tienen cierto tiempo Cierta duración Hubo alguien Que patentó Una bombilla Que no se dañaba Y a ese man Lo desaparecieron Pues es que Sobre el tema De la electricidad Y de la bombilla Y todo eso Hay como muchas Conspiraciones Muchas conspiraciones Por el tema Pues de que fue Tesla En realidad Y que este otro Malerro Obla Pero lo que sí Es que fueron Ahí ya en la producción En más de eso Que dijeron Esto tiene que dañar Sí porque ¿Qué vamos a hacer Con todo esto? Sí pues tenemos Que seguir vendiendo Y así con todo Y pues digamos Que el ejemplo más claro Que siempre ponen Es el celular El iPhone Pues que el iPhone Llega como Y se daña solo Pues como si vos tenés Ya uno No ellos mismos dicen O sea hasta este año Van a funcionar Hasta esta generación No se vuelve a actualizar Siguen funcionando Pero sepan que Va a funcionar mal El celular rompió Un paradigma En la tecnología Porque a veces La tecnología Venía de años O sea una cosa Te podía durar Diez años Avanzó el tiempo Y se acortó El tiempo de vida A cinco años De ahí a tres Y el celular Hizo algo muy loco Y es que La tecnología De los celulares Cada seis meses Ya está Ya está obsoleta Ya están saliendo Cosas nuevas Cada seis meses Pero ustedes Que están apegados Son de las cosas O sea Ustedes por ejemplo Este reyesito Se te daña ¿Vos lo cambias O lo mandas a arreglar X veces? De hecho tengo Un proyecto Que no tengo Es tiempo Y es que Pues ahora Con la mudanza Que lo volví a sacar Y todo eso Yo dije Eh pero No me interesa Que funcione Pero me interesa Que estéticamente Esté bonito No lo está Evidentemente Está con el paso De los años Entonces como que Quiero restaurarlo yo Pero entonces De pintarlo Es que en esos programas De History Channel Y todo eso Esa gente que repara Juguetes Que restaura Estas cosas Muy bacanas Además que me lo voy a tirar He pasado horas En el baño Viendo solamente Cosas que De reparar cosas De pintar Juguetes O inclusive Una cosa muy ñoña No sé si ustedes Han visto Esos manes que Hacen cuchillos O hacen espadas Que cogen la Por eso es otra cosa Es otro nivel Que cogen la forja Eh Lo vierten Así como en una cosa Con arena Y sacan el molde Eso es ustedes Hay algo Ah no Que le quitan el óxido A las cosas Que es muy emocionante Cuando les va a quitar Hay uno Hay uno también De esos videos Así como entretenidos De Facebook Sobre todo Me salen Es que lo veo Y es como un señor Que repara relojes Que se encuentra en la calle Si pasa ¿No han visto ese? No Un reloj así empantanado Pero por ahí Veinte años enterrado Pero lo deja hermoso Sí Puñecita por piecita Nada más entretenido Que era arreglar relojes Busquen videos de eso Pero respecto A la pregunta Yo no soy apegado A Yo creo que a nada O sea Como que a mí No se me da Pero Lo que sí tengo Es que a mí no me gusta Vender las cosas Te las regala O sea Yo prefiero regalarlas O acabarlas Pero Pero ese tiro Como que si vos me decís Ay me gustó mucho ese radio Vendémelo Me duele Así no lo estoy usando O sea Como que me siento mal Vendiendo mis cositas No sé por qué No porque Yo me acuerdo Pues mi papá Como que Un aparato Un equipo Mándalo arreglar Muchas veces Por ejemplo ¿Sabe qué? Papá casi que no La lavadora Ay La lavadora Duró Hay treinta años Pero la lavadora Que compró mi papá Recién casó Duró Hay treinta años O sea Usted nació Y había lavadora en casa Sí Sí La Wilport americana No me acuerdo Esa que tenía Un tubo en la mitad Pero que uno Le echaba la carga Por el frente O desde arriba Desde arriba Una mano Si uno metía De la mano Pero mi papá O sea Esa A la hora Le ponen derecho Para ir cien Reparaciones Y cien mantenimientos Pues Era impresionante El apego Que uno a veces No es consciente Pero como Y también Es como ese cambio De conciencia Como que papá O no Porque O sea ¿Cuánto es el reparar? Vale X ¿Cuánto es una nueva? ¿Cuánto me he gastado? Pero igual Era como que No pues Sostengamos aquí Porque si cada vez Que se va a dañar Yo la cambio Ah no 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 Yo creo que el objeto Más reparado de mi hogar Es la lavadora también Pues Es como un objeto Que se daña Y uno si dice No Hágale papi Hasta la hora Le quedan por lo menos Otros otros años Otros cinco añitos De bulla Muchachos Ustedes no me van a creer En este año 2023 Yo Mandé a arreglar Un televisor ¿Pero es cuál es? Un televisor LED Porque se le habían dañado Una lucecita Era muy loco Porque el televisor sonaba Pero la imagen Estaba negra Y La prueba es Si son los LEDs Ahí el dato Muchachos Si se les queda La imagen negra Ustedes le ponen Una linterna Al televisor Y se ve la imagen Porque lo que hace el LED Es que Ilumina Retroilumina La pantalla Entonces si esa tirita De LED se daña Es el cambio Que hay que hacerle Y ¿Cuánto valió ese arreglo? Parce Como 150 dólares Ah valía la pena Sí claro Es que yo creo que uno Lo miras ahí Uno siempre hace Yo por lo menos Yo hago el balance Bueno ¿Cuánto vale Mandarlo a arreglar? Y yo meto En ese balance De mandar a arreglar Ir a llevarlo Pelear con el señor Que lo va a arreglar Dos meses Que se va a demorar Haciéndolo E ir a recogerlo ¿Cuánto me cuesta eso? Y qué tan urgente Lo necesito El televisor Es muy bacano Porque la televisión Ha cambiado Rápidamente Tecnología De papá O sea Compraron el barrigón Entonces primero Era por Antena Sí Después llegaron Las parabólicas Entonces le tuvieron Que comprar O sea El televisor Puede ser El aparato Que en un momento Tenga más apéndices Ah bueno Sí es cierto Entonces Le tuvieron que comprar Un aparatico Para meterle El cable De acá Después No Es que ya es con un modem Entonces el modem Tiene que ir con El RCA De su otra apéndice Entonces cada vez Por ejemplo ya ahora Lo Roku HMI Que yo ya tengo un televisor Lo compré Que hace seis años Más o menos Entonces Pues el software Es obsoleto O sea ya Las actualizaciones De ciertas plataformas No funcionan Entonces dije No yo no me voy a comprar Un Tracer No le compré El Roku O cualquier cosa El dongle ese Que hace que coja todo Eso entonces Una plataforma Google Google Si es como ese aparato Que uno no Que uno más No sé Al menos yo siento Le agrega cosas Para no dejarlo morir ¿Cierto? No pero Si Como que uno le pone Y además Pues es que es Plataforma para otros Entonces claro Para las consolas Pues van al televisor También Ah si Total Entonces ha sido Ha sido muy charro Con eso Los VHS Los DVDs Los DVDs Todos hacían parte Inclusive Ahí el cuento Es que En ese ir y venir De reparar cosas Que siento yo Que no está en desuso Porque la gente Realmente Se apega a sus cosas Por ejemplo Yo soy muy De coger Yo tenía un computador Viejito Un portátil Y alguien me dijo No Es que si usted está Peleando mucho Con ese computador Cámbiale el disco duro Y póngale un Un disco duro De estado sólido Y eso fue una maravilla Eso fue como Ver caminar un tuyido Porque Ese man llevaba Ya 10 años En la casa Y ahí quedó El computadorcito Y quedó funcionando Ese es otro Que yo le peleo Hasta que me lo acabe Pero fue madre Hasta que no funcione La última tecla No lo dejo morir O sea Le doble Yo me he Yo me he acabado En mi vida En mi transitar Desde la universidad Que tuve Mi primer portátil A hoy He acabado Dos portátiles Y me parece muy bien No, tres portátiles Perdón Tres portátiles He acabado Pero me parece Muy bien O sea Y yo soy Por ejemplo El último portátil Que yo cambié Pues de hecho Fue un cambio Así mano a mano O sea Dando pues un excedente Porque ese portátil Se le había dañado La pantalla Y a mí me dijeron Ese portátil Es muy bueno Pero si quiere Yo se lo recibo Como forma de pago Usted me da el excedente Y le damos uno mejor Y yo Venga nosotros Tu reino Y eso fue como El negocio Que hice ahí Pero El cambio Me dolió Panda Me dolió Porque obviamente Yo si Yo si me apego A esas cosas Me dolió Porque dije yo Pude haberlo arreglado Obviamente fue pues Como una mejora Pero si lo pude haber Arreglado Y pienso en ese viejito Que si tenía en la casa Que como les digo Le cambió la vida Con ese disco De estado sólido Yo tengo Yo compré Yo tengo el escritorio Y ese si Digamos que yo compré La carcasa El chasis El chasis Y eso si le cambió Todo por dentro Varias veces O sea Está poquito a poco Entonces Compré un disco De estado sólido Después le meto Más rand Después le meto Otra O sea Desde que yo lo compré Hasta ahora Ha tenido pues ahí Transformers Si Tres transformaciones El bonito Por ejemplo De ese tipo de cosas Porque por ejemplo Yo compré el mío De escritorio grande Yo tengo Dos equipos Uno con el que ando Para arriba y para abajo Que es el de trabajo Y el de la casa Que en su momento Fue el de trabajo Pero como ya No hacemos teletrabajo Se convirtió en el de ocio Cierto Entonces en el que uno Instala los juegos En el que ve las películas En el que guarda el porno Bueno Toda la huevo nada Y el caso es que Ese equipo Yo lo compré en 2018 Y como dice Juan Por dentro Parce ya ha tenido Unas revolcones grandes Creo que la inversión Más grande Que le hice a ese equipo Fue una tarjeta de video Que en su momento Me costó una luca Porque eran como Tres palos Que costaban Esas tarjetas de video Una tarjeta de 3 mil Eso vale un equipo Eso vale computadores En el que estamos transmitiendo En ese momento Me costó esa luca Y es el equipo Que yo tengo Para cosas grandes Pues a que Neto Era un animado grande O una cosa en 3D Para ese equipo Porque también Le fui mejorando La memoria Entonces empezó con 8 Y van 16 Y van 32 Y eso es pues Uno No es que se apegue Sino que uno ve como La utilidad de las cosas Y si las cosas te sirven ¿Por qué tienes que salir de ellas? Pero hay otra cosa muy bella Que vamos a ir Llegando a eso Para finalizar Y es la justificación De las cosas O sea cuando uno mismo No es que yo esto Yo esta negra La voy a usar Para vender hielo Aunque lo de la negra Si fue un accidente Pues mi mamá Y por mi Vero machete Si claro Oiga Pero antes de eso Es ¿Qué es lo más Viejo Que tienen en casa? Mi mamá No Yo sabía que iba a ser Pero O sea una cosa Que tengan en casa Y que se rehusen De verdad Decir No es que esto Y que por ejemplo De pronto has peleado Con tu esposa O sea No 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 Es que no lo quiero No no Yo me quiero Es que Déjemelo ahí No lo más viejo Que yo Y yo ni utilizo Son los CDs Y los cassettes ¿Todavía usas cassettes? No pues los tengo Pues no los utilizo No hay forma Y no los quiere Y ahí están Ven necesitamos espacio Amor No Ni se te ocurra O sea ni lo piense A mí Yo ese cassette Déjemelo ahí Y ese CD Incluso hay una historia Que allá en Finlandia Era como la última Fábrica de cassettes Y gracias a la Tendencia hipster Volvió otra vez a A coger fuerza A coger fuerza Por eso lo que yo tengo Por ejemplo Cosas tecnológicas Y que yo no utilice Eso ¿Y tenés dónde reproducir eso? No Ni siquiera Pues yo en algún momento Es que si de adónde Es que esa pregunta Se iba a hacer Yo ahorita Antes que estuviéramos Hablando Cuando estábamos Proponiendo el tema Yo pensaba en eso Yo en mi casa No tengo Un solo reproductor Para medios Ópticos Ya no lo hay Aquí hay algo así Un dividido O algo así No No Es que ya no lo hay Pero hay un computador Viejito Por allá guardado Que tiene una idea Ah bueno De pronto Ese computador viejito Que yo estaba mencionando Lo tiene Pero ya realmente No hay como Donde reproducir Ese tipo de cosas Pero qué objeto Tienes por allá Pero mi objeto No es de tecnología Es algo que estorba mucho Y son Son libros y revistas viejos Y Qué pesar Después de que nos pasamos De Robledo Eso quedó Por allá En una caja Entonces la cantaleta Vea Meta hacia allá Ese cuarto Y saque Bote todo eso Y yo me rehuso A votar mis revistas Y mis dibujos viejos No quiero No Porque esos míos Para mí me sirvió Mucho el trasteo Para eso Para decirle adiós A un montón Digo Voté muchas cosas Una cantidad Impresionante De vainas Que yo ni sabía Tenía parciales De la universidad Tenía parciales Tenía una carpeta Con parciales Entonces me gradué De la universidad Hace 10 años Pero eran de orgullo O eran una cosa triste No, no Porque yo Yo tenía una carpetica Que iba Iba guardando Parciales Iba guardando fotocopias Y esa carpeta Vivía ahí Vivía ahí Y cosas Y bueno Todo esto se va Y me di cuenta Que Que hay unas No son tan viejos Pero son inútiles Y feos Y no me No quiero botar Unos peluches No está bien Eso tiene mucha Apego Y son unos peluchitos Que me han ido Regalando Y me da Mucha vaina Soy muy No sé si es apegado Pero sí Como sentimental De no me gusta Botar Lo que me regalan Me siento mal O sea Siento como Eso me lo regalaron Me lo trajo Me lo trajo Un amigo Me lo trajo Una amiga De tal parte Yo Que gonorra Botarlo Así sea Un imán De la nevera Pues O sea Como que siento Como que no Esto me lo trajeron Tengo que tenerlo ahí Tengo que Para terminar ¿Qué gasto van a justificar? Yo Ahorita lo hablábamos Antes de iniciar el programa Yo quiero una tablet Cierto Quiero una tablet Yo creo que la tablet También es esa cosa Que salieron Todo el mundo Wow Después como que Todo el mundo Como eso ¿Para qué? Eso ¿Para qué? Ya se volvió Fue un Para que los niños jueguen Y últimamente Está volviendo Como que a pegar la tablet Claro Pero yo creo que es porque Últimamente Les dieron la La fuerza Que necesitaban Pues en ¿Cómo se le dice eso? En hardware Sí, claro Y ya La volvieron Parte del pipeline Inclusive para cosas creativas Porque ya ahí Vos podés dibujar Vos podés hacer un vídeo Claro Ya vienen las aplicaciones Que de verdad son útiles Y que usted dice Pues puedo reemplazar El portátil por eso Sí, yo hace rato Vengo con mi esposa Hablando y justificándole Por qué necesito Una tablet Que a mis 36 años Nunca he necesitado Y Pero yo Yo la quiero Yo la quiero Ya estoy haciendo Los planes de financiamiento Todas esas cosas Sobre todo porque Uno la averigua Y dice No, no No la necesito No, no, no ¿Tanto es que? Tres y medio No, no Después Eso rebaja Después Uno mira más adelante Y cuando menos pienso Pum Lleva el tarjetazo Y se va a poner ya la casa Sí, sí Y una guaflera Ay Yo nunca he tenido una guaflera Pero no sé por qué Quiero hacer guafles No, no Eso es un gran Pero ¿Sabes qué? No sé, Juanse Te tengo el dato De cuánto vale ¿Cuánto? Vale 160 La compramos este fin de semana Pero hay de varios Es una que se voltea Ah Es una cosa Pero hay unas que son grandes Chiquitas No, es grande Y es lo más loco Que queda como así Sí Y ella avisa Pum Cuando no tiene que voltear No, es porque nuestro amigo Juanes Visita a Masitas en Instagram Él está añadiendo Masas de pan de yuca Y a mí me gustan Pues me gustaron mucho Y yo las hago En la friura de aire Que se está dañando La friura de aire Porque No hablamos de la friura de aire Llegó a cambiar la vida Sí, claro De todos los colombianos Creo que fue el almenículo Que hizo que Cambiara el pensamiento Sobre las cosas eléctricas Porque todo el mundo Ya empezó a conectar Ya contaminó Ya cae más de planeta Pero es que yo creo Que nunca fue el planeta Fue la factura Sí, también Ya está cara a la luz Ya que fue puta Sí, sí Ya congelaron las tarifas Ya Gastemos de hora Pero sí Digamos que la guaflera Y la tablet Posiblemente Los tenga En Yo tengo uno Que no sé Cómo justificarlo Yo quiero una impresora 3D No, no, no Para que No sé Yo me imagino Se puede decir que va a vender cosas Y no sé qué Pero No, es que uno se imagina No, voy a hacer un montón de cositas Y uno puede hacer figuras Y yo que soy friki Finalmente terminar haciendo ya ver Sí Exactamente Entonces no En este momento están muy caras No tengo cómo justificarla Pero Eh Quisiera Hay un man Yo lo voy a recomendar Se llama Guarapo Estudio Sígalo en Instagram Que fue el que nos hizo El logo De OnlyFats En impresión 3D Para eso sirven esas impresoras Señor Está dando usted un gran uso A esa impresora 3D Qué hermoso Para eso sirve Yo 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 no sé Yo no sé qué quiero Y hay veces me preocupo Falta ambición Porque sí Porque yo A mí me gusta estar antojado Porque el antojo me motiva Sí Eso es un logo Pero yo Porque yo digo Voy Voy en pro de esta cosa Entonces Eh Creo que el único Así como Anhelo Que tengo En estos días Es Es un radio Precisamente Pero para un vehículo Ah Sí Es como Como lo único Pero Pero tampoco me trasnocho O sea como que no Quería mucho un jueguito Ya lo has conseguido Y me lo regalaron De cumpleaños Y como que De esas cosas Que es Pero también es un momento bello Que yo creo que Ahí radica la magia De las cosas Y es Y es que Las cosas El deseo Es bacano O sea A mí me parece Que el sentimiento De estar antojado Es válido Es bacano Y es lindo Y me gusta mucho Y a mí yo He valorado Cada vez más El darle Darle vueltas A la compra Como que me gusta Antojarme bastante Como Como verlo Volverlo a ver Ir a la tienda Y verlo en la vitrina Buscarlo en internet O sea como que Es un proceso De enamoramiento De coqueteo Y de justificarse Y que muchas veces En ese mismo proceso Uno desiste Y dice mentiras Yo a la larga no ¿Para qué voy a hacer Este gasto? Pero si sí lo querés Como que ese momento En que uno dice Oh me llegó O lo compré Es una chinga De momento A los 20 días O la semana Ya te va a valer Mondad Pero como que Sí fue bonito Ese romance Con la cosa Porque también Como que está Muy satanizado El consumismo Y con toda razón Pero tan Pero el mundo Está hecho de cosas Maricas Y las cosas Lastimosamente Hay que comprar Y nosotros somos Una generación Que se hizo punta De cosas Pues sí Y nos sobra Más plata Que nuestros papás Sí Y a nosotros Nos sobra Más plata Que nuestros papás Porque vivimos Pelados Y los papás No Nos gastamos Más Yo creo que gastamos Más No 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 Ah bueno Pero los papás Tenían varios hijos Sí Sí O sea Ellos Tenían más prioridades Eso Eran más responsables Sí Esa es la palabra Es por ahí Sí 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 Bueno Llegamos A la parte más divertida Aquí vamos a dejar El código QR Para las personas Que quieran donar Y como Coucho Vamos a saludar A nuestros mecenas Que estamos A solamente uno De cumplir la meta De tener 20 mecenas Entonces saludemos A Julián Rojas A Ronald Herrera A Denisonay A Daniel González A Juan Esteban Suárez A Freddy A Andy A Jaime Moreno A Ejelber Romero A Davi Agua Fuerte A Melisa Castellanos Andrés Quiroga A Karina Toro Esteban Mesa Juan David Castañeda Rafael Vélez Felipe Álvarez Y también A Ángela Quinchía Que fue muy hermoso Porque Ángela Se suscribió Estando en el show Hace ocho días Sí Sí Ah qué bien Y a Rafael Vélez Que también La semana pasada Son los últimos Dos mecenas Entonces ya tenemos 19 mecenas Muy contento Porque estamos Como cumpliendo Cumpliendo esa meta Cierto Sí Que vamos muy bien Lo de las camisetas Que ya realmente Ya sí se están agotando Pues que ya En algunas tallas Ya no hay Por ejemplo Estas ya no hay M Ya no hay M Ah qué bueno Ya se fue la pizza de desayuno Me alegra mucho Esa edad Hay esa cosa Y para los que fueron Al show Hace ocho días Ya saben que Bueno recuerden El 28 Los que compraron El show de Panda Y Sí Eso es importante Vamos a mandar el recordatorio Una semanita antes Y también que Hay varias personas Que me han escrito Que resulta que ese día Hay un concierto de salsa Mejor dicho Pesado Revivieron gente Para ese concierto O sea yo no sé Donde sacaron Yo hacía que por ahí Tres de los que eran Cantar ahí Yo creí que estaban muertos Concierto de salsa tremendo Y muchos parces Me regalaron las boletas Para el de salsa O es que ese Pues obviamente Pues no me puedes poner A mí al lado de Rubén Blades Nunca Entonces Se van a liberar Unas boletas Son varias Y la verdad Yo quiero ver eso allá Lleno Entonces Yo le voy a decir a Juan Pájense para que cuadremos Para porque vamos a habilitar Por ahí en una semanita Unas cuantas boletas más Ah listo Vos me decís Y eso lo avisamos Quiero también hacer claridad Como que yo no sé Yo a veces me enredo La vida yo mismo Y no es como que Yo voy a revender La boleta Que sería horrible Hay unas personas Que me han dicho Párez se ve Yo te las regalo Y regálenlas Esas las vamos a regalar Ya la gente las pagó Pero hay otras personas Que me han dicho Ah parce Si puedo Si puedo Otro nos pasó Una persona dijo Compró dos boletas No puede ir Dijo Véndalas Y cámbiemelas Por las de lo que era Por ejemplo Por una camiseta Cierto Parce Si te han preguntado Véndemelas Entonces le di Parce Es más fácil Yo voy a ver Cuantas son Las abrimos a la venta Y ya le retornamos La plata a la gente Pues yo me encargo De esa logística Es para devolverle A la gente No voy a revender Que hueva Lo hubiera hecho Como que Lo estabas hablando Y se te ocurrió Mientras estabas No 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 Mentira No 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 Porque la gente Pues pide el favor Y yo pues Ellos fueron muy bellos En comprar su boleta Con tanto tiempo De anticipación Y además pues Hay otros que me dicen Si vas a hacer el show En otra fecha De una vez Me apunta para la otra También vamos a hacer eso Ah y obviamente Pues próximamente El show Va a estar montado Cierto Tenemos noticias Para los de Patreon Ahí lo van a tener De una Cierto La rutina De los tres El episodio El episodio El número 50 Pues que era El episodio Especial Que es muy chero Porque realmente Un episodio Salió bueno También por la energía Del público Porque se sentía El ambiente La risa Se sentía que Que estábamos Acompañados Y creo que también Por eso salió Muy bien Cierto No únicamente Porque hablamos cosas Sino que Como que el entorno Y todo Hizo que todo saliera Muy bien allá Así es Gracias de nuevo Por vernos Nos hacen muy felices Con sus vistas Con sus me gustas Con sus comentarios Y por supuesto Cuando comparten Nuestro contenido Nos vemos la próxima semana En eso que ya no es lo que era